Tú tienes una circunferencia, ¿vale? Bueno, o sea, lo que es el radio y el diámetro, ¿no? El diámetro es lo que hay de aquí a aquí, pasando por el centro. Y el radio es la mitad del diámetro, ¿vale? Pues si tú coges y abres esto, imagínate que coge una cuerda así y la abres. Pues la cuerda esa mide, a ver cuánto mide el diámetro este, tres veces y un pelín más el diámetro. Siempre, siempre igual. La longitud de la circunferencia es pi veces, pi es 3,14, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 14, el diámetro. Si yo tengo, y como el diámetro es dos veces el radio, pi es, la longitud es pi por dos veces radio. O como la pone la gente, mejor, 2 pi r. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia de radio 3, ¿cuánto mide el diámetro? ¿Es lo que se mide en milímetro? No, es lo que sea, es lo que tú lo midas, en centímetro, en metro. ¿Con qué son centímetros? ¿Cuánto mide el diámetro? Si el radio mide 3, ¿cuánto mide el diámetro? 6. Entonces, la longitud de la circunferencia es pi veces el diámetro, o 3,14 por 6. 6 por 4, 24. Me llevo 12 por 1, 6, 7, 8, 18, 64. Mide la cuerda que tienes que hacer para hacer una circunferencia así. Ya está. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta a mí mucho es la rueda de una bici. Una rueda de una bici, ¿cuánto puede tener el radio? ¿Medio metro? O pone medio metro. Entonces, tú sabiendo el radio, puedes saber cuántos metros recorre cuando das una vuelta con la rueda. Calculando la longitud de la circunferencia. Eso es el espacio que recorre cada vez que da una vuelta la rueda. Sería 2 por pi por el radio. O si quieres, más fácil todavía, ¿cuál es el radio? Si el radio es 0,5, ¿cuánto mide el diámetro? Un metro. Entonces, como la longitud de la circunferencia es pi por el diámetro, haría pi metro. Es decir, 3,14 metros cada vuelta que da la rueda. Y pi es un número irracional. Tiene un número infinito de decimales y todavía no hemos llegado hasta el final. De eso no se puede llegar hasta el final. Hemos sacado millones de decimales, pero tiene infinitos decimales más. Gracias. 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 Gracias.